¿Qué tal fanáticos? La Autos Back ya llegamos al Open Euro Son las 10 y media de la mañana Me dice como Media hora Y hay buenas naves Ahorita veo un GTI Pues bueno vamos a ver que tal se ve Este evento Vean esta belleza No es GTI pero es un Golf Cuatro puertas Bueno nada más Que chulo se ve Como si te ve eso Que chulo se ve Que chulo se ve Mientras estemos aquí adentro Por favor vamos a cuidarnos La venimos a pasar de lo mejor Señores muchísimas gracias Que vienen aquí al bien marido Que están tomando fotos y videos Aquí hay gente que viene Porque Un abrazo Vean este kit de ABT Kit ABT Está chingón Está chingón la neta Algunas prevenciones esenciales Rines Que bonito rines La neta Están muy chingones Muchísimas gracias Ya nada más Escuchen Su display Vean Vean el BMW de Peter La neta está chingón Está bien chingón la neta Peter Te la mamaste con este BMW En esta primera edición de Open Air Vean nada más Surah La neta está chingón la neta Yyni Que se vean nada más La neta está chingón la neta Que se vean nada más Quase ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No está en stock, pero está chulo. Está bonito, la neta. Está muy bonito. Este roti, este fue chingado. ¡Suscríbete! 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 Este es el carro de Iván. Convertible. Está muy bonito, la neta. Iván MK. De nuevo, alguien. Vean sus rines. Qué bonitos. Son A3. Convertible. Sí. Muy bonitos. Solo. Cuando la di murdered muñeber. Era un accidente. Descríbete! ¡Suscríbete! shared a la administración de los audiencias. Una gaming. Y no metida. Un b fotóg. Es una imagen. La famosísima hormiga de Volkswagen No sé si la conocían Pero así se le conoce a este carro Como la hormiga Y vean Es muy raro ver este tipo de carros aquí Bueno, en algún evento En Europa son muy comunes Vean su Su canasta ¿Cómo le podemos llamar? Vean sus rines Qué bonito Su canastilla Vean su frente Está chingona ¡Suscríbete al canal! Me salió un ratito porque Hay mucho escándalo No se puede hablar mucho por la música Entonces lo que voy a hacer ahorita es Cargar las baterías del celular y de la cámara Pero está bueno el evento La verdad está bueno Hay buenos carros Hay la mayoría La mayoría están muy chingones Hay algunos stops Vale mucho la pena venir Ahorita voy a seguir Grabando lo que pueda Sin música Pero si está Está bien No hay muchos carros Yo creo que le he hecho como Máximo 100 carros No le veo más Entonces ahorita Un respiro y volvemos a entrar En un tiempo cuando yo no me voy a buscar Hoy había 16 carros De la relación Están muy cómpicos Están reclamados Están 16 carros Con la situación que reclamamos Son muy chingos Son de esas joyas Que sabes que no puedes dejar ir Que no puedes Están bien Están bien Son de esas Digo en la galería, Digo y me invitó un chiquito, mamá, que chingón me supo, Río, que chingón, esto es lo chingón de los cuates que te encuentras, 12 años sin ver a este compadre, aquí me lo encontré y la neta es un gustazo verte Digo y, igualmente mi hermano, no, la neta, ¿qué carro traes ahorita? Un mix de cabrio, a ver foto, cierra la cámara. ¿Qué tal señores? Ya acabo el evento, bueno ya acabo, ya me salí del evento Open Euro, estuvo bueno, todavía estuvo bueno, si valió la pena venir, Este, y bueno, este, si bueno, volví a venir el año que viene, está muy chico el lugar, hace mucho calor, pero bueno, es que son pocos carros, digo que no entraron 300 carros como regularmente es, no, entonces, este, pues bueno, si valió la pena el evento, y ahora pues ya a comer, nos vemos.